Y finalmente se concretó que una delegación de ex trabajadores de Salto Grande partirá para movilizarse frente a la Torre Ejecutiva el próximo 22 de mayo. La delegación saldrá a las 3 de la mañana desde Plaza Constitución, para lo cual ya se disponen los pasajes a la venta a razón de 1.200 pesos. Estoy muy contento con la concurrencia, conseguimos que Mario viniera y aclarara un montón de cosas que la gente no sabía. Y citará entusiasmada la gente que ya tenemos un ómnibus que va a salir el día 22 a las 3 de la mañana desde Plaza Constitución. El costo del pasaje va a ser 1.200 pesos. Nos lleva hasta la Torre Ejecutiva y nos trae de vuelta a las 3 de la mañana. Acá hay mucha gente que vino hoy. No, vos sabés que nosotros contentísimos porque vino gente de Villa Soriano, de Mercedes, de Canelón, le llamaron de Maldonado, ¿viste? Gente que está muy, muy entusiasmada y que realmente a la altura realmente nos vendría muy bien, muy bien esa vez. Porque están acariciando la posibilidad de cobrar ahora sí la reparación. Sí, sí, la verdad que sí. Mario se ha movido muy, muy bien, ¿viste? A nivel, a todo nivel. Hoy acá estuvieron representantes políticos del Partido Nacional y del Frente Amplio que también en Salto están acompañando. Acá también están acompañando a los políticos y se pusieron a la orden nuestra para lo que necesitaron. Eso es lo que realmente rescatamos todos los que estamos en esto, ¿no? Que todos los partidos políticos están con nosotros. ¿Qué recordás de lo que fue el trabajo en Salto Grande? Bueno, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que me quedó más grabado fue cuando cayó la grúa. Eso que perdimos cinco compañeros, eso me quedó patente hasta el día de hoy. Realmente era un 26 de octubre de 1975, 10 y algo de la mañana, cuando empezó a soplar el viento ese que fue tremendo. Vi una torre de alta tensión, de luces, montada en rieles de tren. Pensé que la agarraban con la mano y la tiraban al suelo, chapones volando. Fueron tres minutos más o menos, tres minutos. Y vi que la gente corría para el lado de la toma, había caído la grúa. Murieron cinco personas, ayudé a sacar uno de la grúa, a Guillén, de Mercedes. Había otro muchacho que era de Córdoba, que estaba fallecido, el tono González. Después fallecieron dos en una casilla. Saqué a otro muchacho que estaba dentro de esa casilla. Y un quinto falleció cerca de los baños, que le cayó el carro de la grúa encima. Eso fue tremendo, eso nos quedó. A los que estuvimos trabajando ese día nos quedó patente, grabado. Esas historias que se pierden con el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí. De las malas y de las buenas también, ¿no? Porque yo lo que más rescato de Salto hoy, de que se va a cobrar este dinero, es el reconocimiento que tuvo la empresa hacia el obrero de Salto Grande. Porque se vinieron acá y se encontraron con una mano de obra altamente capacitada. Una obra que le iban a hacer en 20 años, la hicieron en 9, 10 años. Ese es el reconocimiento, es lo que rescato de todo esto. El reconocimiento que tuvo la empresa para el obrero de Salto Grande. Y un trabajo calificado por lo que representa hoy Salto Grande. Pero justamente, y la empresa, por eso... Yo tuve 16 años trabajando con la empresa. Que me llevaron a Licurá, estuve en La Pampa, estuve casi 10 años. Y se podía haber seguido porque me querían llevar a Chile y decimos venir a Frevento. Pero hasta el día de hoy hay gente que sigue trabajando con la empresa. Tengo compañeros que son de Salto, 67 años y están en Sudáfrica. Trabajando con la empresa, eran maestros de tornería en la UTO. Y hoy siguen trabajando. Tito, una época de oro, ¿no? Donde el dinero casi se podría decir que abundaba. Sí, 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 se ganaba bien. Yo me acuerdo de la época de Salto Grande. El Salto era una viña. Era una viña, se ganaba bien. Se ganaba muy, muy bien. ¿Qué compraste vos? ¿Pudiste comprar casa? No, en ese tiempo no. No compramos casa, alquilábamos. Lo que pasa es que alquilábamos. Después la empresa sí nos dio una vivienda que pudimos ahorrar unos pesos. Pero comprábamos casa. Trabajando en obra, ahorramos dinero y compré el apartamento donde estoy viviendo. Lo compré con el trabajo de la sobra. Se vivía muy bien. Era otra época. Se vivía, pero había que trabajar. Trabajamos 12 horas por día, sábado y domingo. Si vos querés tener algo, tenés que trabajar. No te va a caer nada de arriba. Porque nosotros nos pagaban muy bien las horas extras y hacíamos dos. Pero ahí había que agachar el lomo. Había que trabajar 12 horas y no es bravo trabajar en obra. Yo creo que el obrero de la construcción sabe lo que es trabajar en obra. Son 12 horas de trabajo, sábado y domingo. Teníamos un domingo libre en la semana que se dedicaba a la familia. No, no, es complicado. Por eso te digo que a nosotros es un orgullo ver si esto siga a salir. La verdad que tendríamos que ser un asado entre todos, ¿no? Sí, 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 festejar.